Buenas gente, ¿cómo están? Aquí Edison Suárez en un nuevo video de ContraStrike Global Offensive Y hoy les traigo una apertura de paquete souvenir de un mapa que en el Major me encantó por cómo se jugó Se jugó de una manera, no sé por qué aparece la ruedita esta de mierda, por qué tabuleo, vaya Dios a ver qué pasa Un mapa que me encantó verlo jugar y la mayoría son de el partidazo que jugaron Made in Brazil Y Astralis que creo que fue Made in Brazil, que lo estuvo, no sé Y se los voy a decir dos o tres errores así puntuales de sacar el mapa a Astralis Y capaz que no le ganaban al Inferno pero lo llevaban al tercer mapa que me parece que era un Mirage Ahora no me acuerdo cuál hubiera sido el tercer mapa o Train, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo Que creo yo de ese partido que yo el día del partido estaba El que gana este partido se gana el Major, literalmente Porque no le tenía fe a Ence ni contra Made in Brazil ni contra Astralis Capaz que a Made in Brazil le rascaba un mapita pero muy difícil, muy difícil Made in Brazil era junto a Navi que no jugó un buen Major Era Iliquid capaz, que tampoco, o sea jugaron muy Major pero después no rindieron como se esperaba Al fin y al tanto quedó Made in Brazil que me pareció que era el único equipo que le podía plantar base a Astralis Y no pudo porque Astralis jugó de puta madre Tenemos varios de jugadores de Astralis y espero tener suerte porque me gasté un... Estos son los tres que gané por el piquen, por la medallita dorada Las puedo mostrar aquí Esta, ya no tengo ninguno, ya las canjeé Y... ¿Qué pasa? Pues vamos a abrir La primera que tengo para abrir es del jugador Marcelo David que es colcera Así que, ufff, esto de acá Esto de acá Y me parece que esta, si tocan en Factory New Bah Pues vamos a abrir, tenemos 13 paquetes para abrir Vamos al primero De Colcera, eh Como toco un arma interesante Uy, el agua me fue al lado Esto no vale nada, eh Bien, bueno Con la colcera, colcera, colcera Este es de... No sé quién es Le voy a ser sincero Está la gata ahí jodiendo Creo que la van a ver subirse a mi cama Ahora, un ratito ¿Ves aparecer en el video? Vení Vení, sí, vení Nada de mierda, ni miau, ni miau Saluda a la gente Dale Déjame abrir las cosas, tranquilo Abrimos el paquete Ufff, ojalá tenga suerte Tengo un arma cara, loco Me van a ver gritar Esto es una puta mierda Encima deplorable O sea, no te tocan las cosas bien Te tocan las putas cagadas Opa, ya lo entiendo a Black Y lo abro por divertirme un rato con ustedes Para que... Bueno, nada Una de esas tiene algún Descriptor nuevo O alguna cosa Esta ya está un poquito más entera Este es de quién? Magisk Ah, la anterior Al final ¿De quién era? ¿Era Magisk también? Ah, es Magisk El chico este Claro, porque dice el nombre real ¿Qué hago? Dice el nombre real Y no el... El... Nick Que tiene en el juego Está fea Esta es de Glaive Jugadorazo Magisk Clay Bueno, Astralis Dupree Que le falleció el padre Durante la Major Y el... Mismo así Uuuuh De Fer Uuuuh Esto puede valer un poquito de dinero Vamos a ver cuánto está valiendo Más o menos Ustedes no lo van a ver Pero me van a tener que confiar Lo voy a decir en pesos En dólares Unos dos dólares y poquito No vale Ni el paquete O las cosas como son No estamos teniendo suerte Jale me va a tocar esa VP Pues para usarla Sinceramente Para darle ahí Dupree El chico Mis aplausos a Dupree Ojo la verdad El tipo se lució Voy a venderlo a toda esta porquería Después lo voy a poner en ViteSkin Si voy a vender toda la mierda Esta La gata me llena de pelos De Magisk M249 Pues igual me la quedo No tengo skin de la M249 Si me toca algún arma que no tengo skin Me quedo una souvenir de un jugador profesional La UMP de Magisk Igual me quedo la de Colsera Quien sabe Juego igual que Colsera Quien sabe Quien sabe gente Y esta se la doy De quien es esto Ah este es el de partido de Fanatic Que había uno de Fanatic Que random queda la pegatina ahí No me gusta No me gusta Me quedan las pegatinas en el M249 La Glock ¿Cuánto puede valer esta mierda? Encima Indeplorable O sea Si tocaran un estado Como la gente Pues bueno Igual vendría algo Pues vale un dólar No vale mierda ninguna Vale más La Glock Que tengo yo puesta Bueno ya quedan poquitos Pero quedaban tres Si quedaron tres Eran los que me dieron a mí A ver si tenemos suerte Con los que me dieron a mí De Magisk En un estado bastante ruina Algo desgastado En el mercado de la comunidad A ver cuánto vale Pues no vale nada Esto vale céntimos Esto no vale mierda ninguna Pobre Magisk No vales nada wey Epa 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 Semelia 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 Consejo Vendanlas No se las quede No hagan como Edison Que compro unas cuantas Para Para abrir paquetitos Podría haber salido bien La última Podría haber salido bien Podría haber salido como el puto gulo Las cosas como son Salió como el gulo Podría haber salido bien Ay Se queda al lado un arma Como la gente No tengo De hecho de taco Esta me la voy a quedar La La mag 7 Porque no tengo skin Y si me puedo quedar Con una de taco Bueno la gente Me tocaron todas estas mierdas Una de estas Igual me la quedo Porque no Esta que es del partido De Made in Brasil De Magisk Y esta aquí que es de taco La de Fer Igual me la quedo La IMP De Coltsera Son los jugadores que me gustan Pero No hay mucho más que eso Bueno gente Darle like Si les ha gustado el video Tienen en la descripción Mi Discord Perfil de Steam Instagram Y Twitter Por si me quieren seguir En esas redes sociales Y conversar conmigo No pasa nada Y nada Si les ha gustado el video Like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video O directo Chao Chau